Y sean bienvenidos, chicos, a Rise, a Noob, que sería el juego de criar a un Noob, a ese pequeño personaje que tenemos ahí, su carita de bebé. Vamos a ver la play, chicos. A ver, ¿de qué va esto? Aquí estamos. ¿Qué? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué es todo esto? A ver, en teoría esta es mi casa y este es mi bebé Noob, y tiene 93 de hambre. Tenemos que darle alimento y cuidarlo, supongo, ¿no? Es como mi bebé, y lo vamos a criar mientras... ¡Oh! ¿Mientras me da dinero? ¿Qué es esto? ¡Miren el sonido que hace, bro! Dice... ¡Noob, es el sonido del Noob! ¡Me da dinero! Entonces, no es mi bebé, es mi esclavo que trabaja para mí, y al darle click me da dinero. ¿Qué es esto, chicos? Estoy criando a un esclavo Noob en este juego de criar al Noob. Ok, tiene 63 de hambre. ¿Cómo lo alimento, bro? Y además está aburrido, dice. Y dice, televisión gigante se atascó. ¿Cómo arreglo la tele? Ni idea, chicos. Ok, a ver, necesitamos comida, ¿no? Aquí tenemos un refrigerador, y mira, aquí hay un pan. Ponemos el pan en el tostador, perfecto. Y ahí está sonando que está el tostador, entonces calentando el pan. Supongo, tostando el pan. Pero a ver si me dan el pan rápido, porque... ¿Qué le está pasando a mi Noob? Chicos, a ver, me voy a hacer multimillonario con este Noob. ¡Miren todo el dinero que me da, chicos! ¡Me estoy haciendo multimillonario! Espera, aquí... ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se quedó aquí escondido, chicos. ¡No! El Noob está escondiéndose de mí porque lo estamos explotando. Lo tenemos aquí al pobre como esclavo. Pero miren todos los fardos de billetes que me dan. Mira, yo tengo 42 Bobux. ¿Cómo se llama el dinero? Bobux. Mira, tengo un montón de dinero, chicos. Y el pan todavía no está. Necesito alimentar. ¡No, no, no! ¡Mi bebé Noob tiene hambre, chicos! A ver... ¡Ah, mira! Aquí tenemos un Market, a lo mejor aquí... ¡Oh, my God! ¿Qué es esto, locos? Tenemos el Noob Market. Tenemos comida de Noob. Vale, compramos. Vale, lo podemos alimentar, ¿no? 100 Bobux por día. ¿Qué es esto, chicos? Espérate, tiene 10 de hambre. Vamos a alimentar al bebé. Vamos, le damos la pócima. ¿No se la damos, chicos? ¡Noob tiene hambre! ¡No, no, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Toma, toma, toma la comida! ¿Por qué no tomas la comida, Noob? Chicos, que no sé cómo darle nada. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Exploté! El Noob murió de hambre... Amigo, que el Noob explota y muere de hambre y todo se destruye, básicamente. O sea, hemos sacado un final, al parecer, donde el Noob ha explotado. Amigos, hay bastantes finales, en teoría, en este juego. Y... Está muy raro, de verdad. Muchos sonidos extraños. Vamos a empezar otra vez y vamos a alimentarlo bien, pero no sé cómo alimentarlo. Ahora tiene 100 de hambre, pero por lo menos ya tengo más dinero. Vale, la partida se va guardando, entonces. Voy a ver, entonces, si a lo mejor aquí... ¡Oh, my God! Aquí a lo mejor le damos alguna otra cosa, ¿no? Precio cero Robux. Sofá imaginario. ¡Ah! Ya está comprado. ¡Ah! Siéntate. ¿Cómo que sofá...? ¡Ah! ¿Qué? El sofá imaginario no permite ni siquiera que me siente, loco. Me aparece un Bob Esponja triste. Televisión elegante se atascó. Ah, mira, aquí dice pócima verde, pero esta pócima dice verter comida. ¡Ah! Ok, amigo, le hemos puesto comida ya al Noob. ¿Por qué no vas a comer? Te acabo de dejar la comida aquí, Noob. A ver, allá va, allá va. Chicos, va por la comida. Vamos, Noob. Tienes que comer, que si no vas a explotar. Pero, ¿por qué no come? ¿Cómo hacemos que coma? Y la tostadora. Insertamos el pan de nuevo. Chicos, no sé qué es esto. ¿Cómo podemos alimentar al Noob? Está muy raro. Y atentos, aquí hay algo. ¿Qué es esta cosa? Abrí almario. A ver, tenemos armario, ficha de accesorios. Podemos comprar accesorios para el bebé, amigo. Pero le está dando hambre y no tenemos cómo alimentarlo, chicos. ¿Tendré que comprar alguna otra cosa? Comida de Noob mejorada. Noob da el doble de Bobux por 30 segundos. Ah, perfecto. Me van dando más cosas. Vale, necesito más Bobux, chicos. Pero tiene hambre. Tiene hambre este, compa, ¿eh? Chicos, no me va a alcanzar a alimentarlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo 43 Bobux. ¿Cuánto necesito? ¿45? Vale, tenemos 45 Bobux. Vamos a comprar otro alimento porque es que si no... Vale, el helado. Esperate, ahí está comiendo, ¿no? ¡Sí! ¡Ha comido ahora! ¡Sí, chicos! Vamos a alimentar ahora con un helado también al Noob. Perfecto. Pero está aburrido ahora, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para que se divierta? Es lo que no sé, chicos. Pero bueno, ya sabemos que podemos alimentar... ¡¿Qué pasó?! ¡Se hizo caca, chicos! ¡No! ¡Hay que limpiar la popó ahora! No puede ser. Se está haciendo caca. Se está haciendo caca, chicos. ¿Qué es esta cosa? ¿What? ¡Ah! Vale, vale. Porque allá afuera decía galería de arte. Bueno, ¿quién sabe esta cosa? Está bien raro el juego, chicos. ¿Cómo que galería de arte? ¿Qué será esto? ¡Ay! Vale, estaba todo oscuro, ¿eh? ¡Ah! ¡Que salió el pan! ¡Tenemos la tostada! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos a alimentarlo de nuevo, chicos! ¿Qué? ¿Vieron? Salió como una carita, ¿eh? Vale, son la una de la mañana o una de la tarde, supongo. Creo. Bueno, la una de la mañana aparece porque está todo oscuro. La verdad. Hay cosas afuera. No sé si podemos salir con el noob. Pero le va a dar hambre. Así que... Vale, tengo que seguir sacando dinero, ¿no? ¡Seguimos sacándole dinero! ¡Al noob, chicos! ¡Nuestro mini esclavo! Vale, vamos a seguir hasta sacar más dinero, menes. Miren, ya tengo más de 100 bobux. De tanto darle click al... Al bebé. Vamos a comprarle... Otro helado, ¿no? Sí, porque si no es que no me va a alcanzar otra cosa, chicos. Y a ver cómo lo alimentamos con el helado. El helado no lo alimenta mucho, ¿eh? Esta era buena alimentación porque le daba bastante comida. O sea, le daba mucho alimento al noob y ya no tenía más hambre. Vale, va a tener que conseguir más dinero, chicos. Porque hay más cosas aquí, ¿eh? Hay muchas cosas, un calendario. Dice, compra sombrero de bloques. Uy, chicos, le está dando. Le está dando. A ver, se alimentó perfecto, al 100%. Estamos en el día 2, ¿eh? No sé hasta qué día tenemos que llegar, chicos. Pero quiero sacar otro final. Vamos a ver si puedo sacar al noob afuera de la casa, chicos. Vamos a ver. Voy a abrir aquí. ¡Ay, no! Se hizo caca. Se hizo caca otra vez. Tenemos que limpiarle. Vale, a ver. Elevador. ¿Puedo utilizar elevador? No funciona. Ahí dice, ventana mágica por la que no puedes pasar. Vale, o sea, no podemos salir de esta casa, chicos. A ver. Dice, para hacer la lista, consigue que la gente arregle la tonta y elegante televisión por la que pagamos demasiado. Encontrar Dingle para 5.000 bobooks. ¿Qué es un Dingle? Y consigue un sofá real. Vale, esas son las cosas que debo hacer. Y aquí en el market, supongo que ha de haber un sofá real. Mira, sofá de verdad. ¡15.000 bobooks! Amigo. Granja de bobooks. Ve al market de la granja donde puedes comprar granja. Ok. Pero primero vamos a comprar la comida de Noob. Vamos a rellenar aquí para que no le dé hambre. Y atentos, dice que está hot. O sea, tiene mucho calor. Y está aburrido. Dice, ¿tiene mucho calor? Necesitas obtener medio bobooks. ¿O cómo es eso, chicos? No entiendo, ¿eh? A ver, market. Tal vez si le damos algo frío. Un ventilador, sí es cierto. No hay un ventilador por aquí, tal vez. Fun. Ay, pero cuesta 3.200 bobooks, amigo. No, esto es que está difícil. Porque hay que estar dando click. Hay que estar... Ay, sí, se hizo popó otra vez y me caí. Amigo, ¿por qué me caigo? Vale, me tropiezo con la popó. Vale, entonces vamos a tener que sacarle mucho dinero nada más, amigo. Ay, aparece dinero en la caja, creo. Y no lo alcancé a agarrar. Me da 400 robux por día. O sea, bobooks. Verdad que son bobooks, chicos. Son bobooks. Tiene hambre, tiene hambre el bebé. Va a ir a comer. A ver, vamos a comprar esta cosa que cuesta 125 bobooks. Y me va a dar el doble de dinero, se supone, si le doy click al noob. A ver, vamos a comprar eso entonces, chicos. Vamos a comprar esta cosa. Me da el doble de bobooks por 30 segundos después de consumir. Me quedé sin bobooks. Ay, otra vez se hace caca. Amigo, estoy puro limpiando la popó de este noob. ¿Qué? Se tomó la cosa morada, amigo. Y me da el doble de dinero en teoría, ¿no? A ver. Sí, 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 sí. Mira que se puso morado y me da el doble de dinero, chicos. Son 30 segundos. No te escondas, no te... Uy, no, se hizo popó, amigo. Espérate, le limpiamos, le limpiamos la popó. Vamos, aprovechemos que todavía está morado. Para que me siga dando más dinero. Vale, 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 chicos. Llego a los 200, llego a los 200 pesos. Uy, no, ya se puso de color amarillo, cracks. A ver, chicos, estoy rellenando la comida y ya ha pasado un día, entonces ahora sí obtengo 566 bobooks tengo, amigo. Que me dan más dinero cada vez que pasa el día. Por ejemplo, el siguiente día me van a dar 800 bobooks. O sea, cada día que pasa me van a dar mucho más dinero. Wow. Y aquí me he dado cuenta que tenemos el Noob Market y luego tenemos el marcador exterior. Podemos comprar la llave delantera para salir de la casa. Perfecto. Vale, aquí podemos comprar cosas, entonces voy a poder salir de la casa si compramos esa llave. Voy a comprar esta bola de rebote porque se supone que... A ver, ¿dónde está esa bola, chicos? Compré una bola... Ah, mira, ahí está la bolita. Se supone que cada vez que el Noob juegue con la bolita, me van a dar bobooks. No sé cuántos bobooks, así que está bien. Vamos a dejar... Mira, mira, mira. A ver, va a jugar, va a jugar, chicos. ¡Oh, amigo! Mira, se puso a jugar y se pone feliz, claro, porque ya no está aburrido. Y me dieron también bobooks. Ok, perfecto. ¡Ay, no, me se hizo caca! Ay, amigo, ¿cuántas veces se va a hacer popó? Este bebé... Vale, vamos a poner la comida aquí, chicos. Y perfecto, ya tiene como algo para entretenerse. Eso es chido. Voy a comprar el calendario porque hace como un track de las sesiones y todo. Mira, mira. Mira, ya tenemos aquí el calendario de los días que van pasando. De Aperil. Estamos en Aperil, bro. Mira, puse la tostadora de nuevo, chicos. Tenemos la tostada. Le vamos a dar la tostada. Y mira. Ah, que me da... Creo que me da robux. O sea, bobooks. Nada con decirle robux. Mira, voy a comprar este bote de basura de Susi. Vamos a comprarlo. Dice Ugrade, no sé qué cosas. A ver, el basurero. Dice Throw. Amigo, ya se hizo de día, ¿eh? Me van a dar dinero. Nope. ¿Cómo que nope? Uy, se puso a llover, ¿eh? Y me dan dinero, chicos. Aquí tengo 1.100 bobooks. Ya me estoy volviendo millonario. Quiero salir ya de la casa, ¿eh? Tenemos 1.000 pesitos. Así que algo más podemos comprar. Mira. Más 3 bobooks por click. Ahora me van a dar... Ah, más dinero porque ahora tiene una gorra, chicos. Mira, a ver. Oh, sí es cierto. Mira, me da un montón más de dinero, chicos. Vale, así que tengo... Bueno, ya vamos en el día 5 y tenemos 1.100 robux. O sea, bobooks. ¿Por qué le digo robux? Requiere Blocky Hat. Dice duplica la cantidad de bobooks y sigue al noob. A ver. Ok, chicos. O sea, cada vez estoy multiplicando el dinero por dos. Miren, ahora me da muchísimo más dinero. Y ese es otro noob, al parecer, ¿no? ¿Qué es eso? Es como su amigo. Le hemos comprado un amigo al noob. ¿Qué es esto? Vamos a comprar el termómetro, ¿no? No sé para qué servirá el termómetro, pero bueno. Es para medir la temperatura del noob. Uy, está a mucha temperatura, chicos. Está a 37 grados. Vamos a ver. Práctica de objetivo. ¿Qué es esto? Ah, mira, que se va a divertir aquí el noob. Al parecer sí me da. Está jugando, está disparando. Y me van a dar dinero, supongo, porque el noob esté ahí jugando a eso. Uy, ya le está dando hambre, chicos. Vamos a comprar algo para que coma. Vale, vamos a verter esto aquí. Y atentos, ¿eh? Puedo tirar cosas a la basura. A ver, esto dice tirar el termómetro a la basura. Ok. ¿Qué dice? Soy el impostor. Está hablando, chicos. Se pone a hablar. Se pone a hablar si le tiras algo, supongo. ¿Qué cosa más extraña, bro? Y mira, me dan dinero. Oh, my God. Ya tengo 2,000 pesitos. Y el siguiente día me darán 3,200. No, hombre, el accesorio. Podemos comprar cosas aquí, accesorios. Pero esto, ¿cuánto cuesta? No sé cuánto cuesta. Ay, no se hizo popó de nuevo. La limpiamos, la limpiamos sin miedo, chicos. Vale, voy a ver si puedo comprar otra cosa. El aseo. Evita que los noobs hagan caca en el suelo. Vale. Eso lo va a limpiar automáticamente. Atentos, agujero negro. Ok, voy a comprar eso también. Pero primero el termómetro para siempre mantener el termómetro. Ok, chicos. Miren, chicos. Parece que va a ser popó. ¡Mira! Está haciendo... ¡Hizo popó el nuevo, brodies! Vamos a ver. Ya tengo lo del agujero negro. Así que lo podemos comprar. Y atentos, aquí salió el agujero negro. ¿Para qué es eso? ¡Ah, me dieron el dinero! Tengo 3,000 la hora, pesitos. La verdad, no tengo idea qué hace el agujero negro. Pero mira, al siguiente día me van a dar 6,400 bobux. Si nos sentamos... ¡Parece el Bob Esponja, chicos! Está muy raro este asiento imaginario. Que entonces tengo que conseguir un asiento de verdad. Porque aquí dice en la lista. Comprar un asiento elegante de televisión de verdad. Y aquí podemos comprar una cama, ¿eh? A ver. Compré la cama, chicos. ¡Oh! Chicos, tenemos una cama. ¿Se puede dormir el Noob, tal vez? A ver, aquí dice cama. Duplica la cantidad de bobux para siempre. Y da a los Noob un impulso de velocidad por un minuto después de dormir. ¡Oh! Eso está muy bien. Ah, y el agujero negro recoge el bobux del jugador. Puede ser lento, pero recolecta el dinero. Claro, miren. Yo nada más le doy click al Noob y el agujero negro ya se lleva el dinero. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Se puso a dormir mi Noob! ¡Ay, cómo duerme! Y aquí puedo guardar la partida, chicos. Voy guardando la partida. Porque qué tal si después se me olvida darle alimento y se muere. Empezaríamos todo de nuevo y no quiero que empiece de nuevo, chicos. Y bueno, tiene que ir a por comida, ¿no? Chicos, acabo de llegar a 10.000 pesitos. ¡A 10.000 bobux! Así que puedo comprar algo un poco más chido que era. Mira, mira. Compramos esto. La cama ya está comprada. Vamos a comprar el ventilador. ¡Excelente! Con el ventilador no va a tener tanto calor, ¿verdad? ¡Ahora está muy bien! ¡Mira, está neutral! ¿Dónde está el ventilador, cracks? ¡Ah, es ese! Muy bien, entonces. A ver. ¡Uy! Ahora me da el doble de dinero. Pero cuando tiene calor me da menos bobux. Y ahora como está el ventilador me da mucho más bobux. Porque se siente mucho mejor. Eso es bueno, chicos. Y tengo que rellenar lo del alimento. Siempre se me olvida, chicos, la alimentación. Por ahora vamos en el día 8. Y estamos hiper mega bien. Voy a ver si puedo comprar otra cosa. A ver. Aquí está, la zona exterior. ¡Ahora sí puedo comprar la llave! ¡Podemos salir, chicos! La llave de esta... ¡Abrir puertas! ¡Hemos salido al fin de la casa! ¡Sí, chicos! A ver. ¿Qué cosas podemos hacer aquí afuera? ¡Feliz Julio! ¡Evento! ¿Quién es este señor? ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uy! ¡Hola! Si tú quieres... El evento de Halloween es tarde. Bueno. Halloween. Todavía no viene Halloween, amigo. ¿Qué está pasando? Oye, necesito que se alimente mi noob, chicos, ¿eh? Vale, ahí se está alimentando. Vamos a rellenar la comida, chicos. Y bueno, como pueden ver, entonces ya estamos aquí afuera. Podemos ir a diferentes zonas, al parecer. ¡Ay, no! Se está haciendo de noche. Tengo miedo, ¿eh? A ver. No puedo entrar a esa zona. Y si hace eso, he negado. El jugador no está lleno de belief. ¿Qué es eso? Y aquí detrás, vamos a investigar, chicos. Hay cosas maderas tiradas. Palos. ¿Para qué me servirá este palo? ¿Quién sabe? ¿Y aquí qué hay? Nada. No podemos pasar. Ok, amigo. No sé. Mira, aquí hay un portal. ¿What? ¿Y este portal? Demasiado difícil. O eres perezoso. Omítelo. Solo cinco robux haciendo clic en el letrero. Vale, pero quiero volver porque... ¿Qué tal si le da hambre a mi bebé? A ver. Voy a ver si tiene comida. Creo que sí tiene comida, ¿no? Sí, sí tiene comida. Ok. Se supone que este es un mini-obby. Me van a dar dinero, ¿no? A ver, chicos. Si pierdo, no sé qué pasará, ¿eh? Vamos a ver, chicos. Si podemos. Sí puede. Sí puede. Yo sí puedo. Yo soy un crack, amigos. Yo soy un crack. Uy. 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 ¿Qué es ese sonido, loco? Vamos, requete bien. ¡No! ¡Me he muerto! Vale, pero volvemos. Volvemos a renacer. ¡No! Otra vez me caí. Vale, parece que hay que saltar hasta acá arriba, ¿no? Sí, porque después no hay... Ah, no, no, no. ¿Qué es por acá? Vale, vale. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Lo logramos. Perfecto, chicos. Vámonos. Ok, ¿cómo le hago aquí? ¡No! Vale, una más. Espérate. Es que aquí tengo que hacer igual lo de siempre, ¿no? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Que conseguí más dinero, creo, ¿eh? ¿Y aquí qué tenemos, cracks? ¿Qué es esto? Marshmallows. Ah, para acampar eso. Y hacer fuego ahí. Bueno, pues no hay mucho que pueda hacer aquí afuera, la verdad. ¡Uy! ¿Y esto qué es? Fe en Kwan Dingle. ¿Qué es eso, chicos? Creo que tal vez tengo que creer en eso para poder entrar a este lugar verde. Puede ser, chicos. No. Dice Kwan Dingle. Tengo que tener full de creencia en ese tipo. Pues entonces tenemos que rellenarlo. ¿Cómo lo relleno? Tenemos que seguir hablando con este compa. Ah, y vamos a rellenar de comida, bro. Y miren, creo que ya podemos comprar... Podemos ir hablando con Ben. El tanque con Ben, Bobux. A ver, compramos. Vamos a comprar el autoclicker. ¡No! Ahora sí me van a dar mucho dinero. ¡No! Ahora me vuelvo multimillonario con eso, ¿eh? La segunda caja. No me lo puedo creer. ¿Cómo que segunda caja, mis cracks? Y no la veo. ¡Ay, no! Han aparecido ladrones. Protege tu bóveda. ¿Y cómo la protejo? ¿Cómo protejo? Ah, con el palo. No. Me van a matar ayuda. ¡No, chicos! Me van a destruir la bóveda. ¿Cómo la destruyo? Eh, un arma. Un arma o algo, ¿no? Se fueron y me destruyeron la bóveda. No, que pueden venir ladrones y destruyen la bóveda. Pero no sé qué sucedió. Parece que me robaron o algo. Ni idea, ¿eh? Ah, ya veo lo de la fe. Tenemos que rellenar esto al 100%, chicos. Están 27%. Así que tenemos que darle Bobux. Y así vamos a poder ir a esa zona verde. El problema es que necesito armas entonces, amigo, para poder atacar a estos invasores. Vamos a comprar. Mira, la espada. Aquí está. Podemos atacar a los ladrones. Ahora sí tenemos la espada, chicos. Barricadas, evita que los ladrones vengan con tanta frecuencia. Eso lo vamos a comprar ahora, chicos. Voy a comprar el fuego. ¡No! Aparecen los ladrones. ¡Vamos allá, amigo! ¡Atacar a los ladrones! Vamos, vamos, que se puede. Destruyelo, destruyelo. Vamos, que se puede, vamos, que se puede. Se me complica, pero destruimos al Bobux ladrón. Perfecto. Se viene el siguiente, se viene el siguiente. ¡Tengo 30.000 Bobux, chicos! Demasiado... No, me van a matar. Me van a matar, me van a matar. Ayuda. Necesito vida, necesito vida. ¿Cómo le hago? Vale. Vamos, atacamos a este. Le quitamos bastante vida, chicos. Vamos, que se puede, vamos, que se puede. ¡Casi muero, mis cracks! Hemos salvado la... La bóveda. ¿Quién sabe que tiene esa bóveda? Tal vez mis Bobux. Me roban mis Bobux, amigo. Ya, vamos a poner ahora que tengo el dinero. Barricadas, para que ya no vengan tantos delincuentes. ¿Será que esto me sirve, chicos, para encender el fuego? Ah, mira. Y con el 6 podemos poner esto, ¿no? ¿Quién sabe, chicos, para qué serán los marshmallows? No tengo ni idea, bro. Pero bueno, encendimos esto por si acaso. Voy a guardar la partida porque, mira, ya... Ya no se va a morir el personaje, ¿eh? Porque automáticamente se rellena el alimento. Y voy a comprar al fin, chicos, con 15.000 de dinero. El sofá de verdad es una de las misiones. Mira, dice, encuentra a Dingle... Ah, vale, vale. Todavía tengo que rellenar a este tipo, chicos. Tenemos que llegarlo al 100%. Mira, ¿qué es esto de la tics? Vamos a comprar esto, chicos. Ah, no, no se puede. Ah, tengo que comprar una granja primero. ¿Qué me dice Ben Anen? Dice, Ben, empezar por Robux. Se ríe. No me da nada, brody. Amigos, va a pasar el día y me van a dar 50.000 pesitos. No sé si me los dan ahora o cuándo, ¿eh? Pero quiero mi... ¡Ah, ya tengo el dinero! ¡60.000! Vamos a comprar el sofá de verdad. Que en teoría está por aquí. La TV lujosa primero. A ver, compramos una TV. ¡Oh! No. Ah, mira, la está arreglando el tipo este. Ah, mira, aquí llegó otro arreglador de teles. Y luego, comprar el sofá de verdad. Aquí está. Lo compramos, chicos. Un sofá de verdad. ¡Wow! ¡Sí, amigo! Me puedo sentar ahora. ¡Sí! A ver la televisión. Entonces hemos cumplido ya las dos listas. Y esta dice, consigue que la gente arregle la televisión por la que pagamos demasiado. Pues eso están haciendo, ¿eh? La están arreglando ya. Voy a comprar la granja de Bobux. Ah, aquí está, mira. Está el crecimiento de 20%. Va creciendo el Bobux, se supone, aquí. Y aquí puedo comprar el Tix. Aumenta el crecimiento de la granja. Vamos a comprar, entonces. Le vamos a dar esto, entonces, aquí a la granja. Fertilizar. Para que vaya más rápido. Y no sé cuántos Bobux me va a dar la granja, chicos. Ah, miren, amigos. ¿Podemos subir? Vamos a subir al techo de la casa. A ver qué hay aquí arriba. ¡Oh! Ah, mira. Hay algo aquí, brody. Dice, wow, un huevo de pascua. ¿Cómo que un huevo de pascua? ¿Qué será esto, chicos? Es un gato. Encontramos algo. Un gato, nada más. Ah, mira, cosechar 25. ¿What? ¡Me da 25.000 Bobux, amigo! ¡Perfecto! ¡Ay, no! ¡Me disparan! No, 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 no. Vamos a atacarlos antes que me roben mis 100.000 Bobux, chicos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Perfecto, perfecto, amigo. Uy, mira, entre ellos mismos se disparan. Está bien beso, loco. Ahora sí no me ataca. Perfecto. Tenemos que destruir a este ladrón antes que me destruya la bóveda. Vale, excelente, chicos. Chicos, se supone que el Ben me da dinero, ¿eh? Lo acabo de ver, pero no me lo quiere dar. Ay, mira, me ha dado 2.000 Bobux por hablar con él. Voy a comprar estos Fide Place, que es como una chimenea, amigo. Mira, tenemos una chimenea aquí, pero hay que encenderla. Vamos a ir a la granja para obtener otra granja. A ver, granja B. Compramos la granja B y podemos comprar a agricultores. Los aldeanos recogen automáticamente el Bobux. Perfecto, ya tenemos agricultores. Tengo de todo, ¿eh? Y ahora seguimos rezándole a este compa. Ya está al 66%, 68, para poder ir a esa zona verde, que quién sabe qué sea, pero bueno. Chicos, ya arreglaron la tele. Me acabo de dar cuenta, miren. Hemos completado la lista de tareas. Me acaba de salir, amigo. Ya arreglaron la tele. No podemos saber qué es esto. El nube está contento, chicos. Miren, amigos, ya tengo un millón de dinero. Ay, no, pero aparecen los ladrones. Oh, no. No me van a robar mi millón de dinero, chicos. No, 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 por favor. Creo que puedo comprar algo para destruir a los ladrones. Un arma, ¿eh? Un arma letal para no estarme preocupando. Tengo un millón doscientos mil, chicos. ¿Qué es esto? Miren, aquí. A ver, primero quiero... Mira, esta cuesta... Podemos comprarla, ¿no? Mira. A ver, chicos, tenemos un artillero nube para que destruya a los ladrones cuando vengan. Y mientras le seguimos rezando a este compa, porque necesito llegar al cien por ciento, chicos. A lo mejor si rezamos a este tipo y llegamos al cien por ciento, ¿ganamos el juego? Puede ser, ¿eh? Mira esto. Se acumula un montón de dinero ahora, loco. Voy a guardar esta partida, chicos. Partida guardada. Y le seguimos rezando a este compa. Ay, no, me pide doscientos mil. Vale, a ver, le sigo rezando. Doscientos mil. Ok. Oyeintiocho por ciento. Uy, me pide quinientos mil. Va a llegar al noventa por ciento ya, chicos. Creo que con un millón de Bobux lo logramos. A ver. Noventa por ciento, miren. Ah, oh, me pide un millón de Bobux. Uy, mi noob tiene frío, chicos. Hay que encender esto, ¿no? A ver, aquí compré esto. Ahí está, mira. Ahora sí encendemos para que no tenga tanto calor. Y le ponemos esto, tal vez. Vale. Ahora sí no tiene, no tiene tanto frío, ¿verdad? No tenía frío. Mira, ¿por qué está con fuego, loco? A ver. A ver, podemos comprar, por ejemplo, el jeep. A ver. ¿Puedo conducir al mercado, se supone? Pero, a ver. ¿Dónde está el jeep, chicos? Yo no veo ningún jeep. Ah, mira, mira. Las granjas, ¿cómo están ahora? Ah, por aquí está el jeep, loco. Mira. Podemos irnos, chicos. ¿What? Para ir al mercado. Uy, cuidado, eh. Vamos a chocar. Salimos de compras. Vale. ¿Qué hay aquí en el mercado, amigo? A ver. Pociones. Vale. Veinticinco millones. Uy, amigo, es muy caro toda esta cosa, eh. Dice espada mejorada. ¿Pero para qué quiero la espada? Policías. Pagan los policías para estar fuera en la entrada todo el día. Evita que los ladrones vengan. Arma. Y una torreta mejorada. Hay cosas interesantes, chicos. Pero ya me voy de regreso. No había mucho, la verdad. Y bueno, ya que tengo tres millones, vamos a rezarle otra vez a este compa. A ver, ¿cuánto? ¡Noventicinco por ciento! A ver, ¿cuánto me pide ahora? Dos millón. ¡Uy, chicos, lo completamos! ¡Cien por ciento! ¡Vamos a poder salir ahora! Me voy, me voy, me largo, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Algo me está hablando que si llegamos al final me van a regalar algo. ¿What? ¡Oh! Un Dingle Coin. ¿Tú necesitas encontrar algo para obtener más Dingle Coins después de esto? Ah, a lo mejor encontrar a los gatos. Había un gato en el techo antes. Mira, aquí arriba tal vez, ¿dónde está este gato? Ay, no puedo saltar. Ahora sí. A ver. No me dan otro Dingle Coin. Qué raro. ¡Uy, chicos, miren! ¡Los ladrones! Llegaron, pero son atacados con tremenda arma. ¡Wow! Pero atentos, aquí dice bola de realidad. Que me pide un Dingle Coin, que yo ya lo tengo. Vamos a comprar esto. A ver qué pasa, chicos. Dice no alimentes al noob. Ok. No hay que alimentar al noob. Dice hambre 76. Pero no hay que alimentarlo. Chicos. ¿Qué estará pasando? Ni idea, ¿eh? Compré eso, pero no hay que alimentar al noob. Es que está el alimento ya, ¿verdad? Está el alimento automático. Si no alimentamos a lo mejor al noob, ¿va a pasar algo raro? Oh my gosh, estoy asustado, ¿eh? Ah, no, que aquí tengo la bola esta. A ver. Bola de realidad. Alimentamos al noob con esta bola que he comprado por un Dingle, lo que sea. Ya, lo voy a alimentar, chicos. ¿Qué pasó? ¡Hambre desconocido! Amigo, le acabo de dar esa... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué nos disparan? ¿Qué pasó? ¡No! Va a explotar todo de nuevo porque le dio hambre o algo así, ¿no? Espérate, ¿qué es esto? ¿Un elevador? ¿Qué rayos sucede? Chicos, ¿y este elevador? El elevador está descompuesto, chicos. Al parecer no sirve. ¿Qué hago entonces? Ah, mira. Estoy en el elevador de regreso. Y el elevador está bajando. ¿Qué pasa, chicos? ¿Hemos sacado el final del juego? Ni idea, ¿eh? ¿Qué está pasando? Estamos cayendo, ¿no? Estamos bajando en el elevador del horror. Es como una realidad alterna al darle esa bola de realidad al noob. Creo que algo va a pasar muy malo, chicos. Sacaremos el final malévolo. Tres, dos y uno. ¿Dónde estoy? Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué? I am little... Ay, ¿qué es esto? Una criatura pequeña, dice. Arreglar la jaula. Ah, es una jaula y tengo que arreglarla. ¿Pero para qué? A ver, chicos. Vamos a arreglar la jaula. Estaremos sacando el final del juego. Ok. ¿Y ahora qué? Presionamos el botón. Botón de restauración. Vale, vale, vale. Este juego está muy raro. ¿Qué sucede? ¿Hola? No veo nada. ¿Explotó todo? No entiendo nada, amigo. ¿What? Volvemos a aparecer aquí, pero... ¿Esta radio? Podemos dar click, pero no pasa nada, ¿eh? ¿Pudiste salvar la realidad de ser destruida? ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos sacado un final entonces! Y ahora tenemos que... Resetear. Mira, empieza el juego de nuevo. Si le damos a play, ¿qué sucede? ¿Empezamos otra vez? ¿Desde cero? Ah, no. No empezamos desde cero. Empezamos tal como estábamos antes. ¡Oh! Y como apareció de nuevo, tengo otra vez el Deagle Coin. A ver, el Deagle Coin lo puedo utilizar en otra cosa. Dice, requiere Minecraft Formers. Portal de Minecraft. Minecraft, devuelve a los aldeanos a su tierra firme. A ver. Ok, ya acabo de comprar eso. ¿Y qué pasó, chicos? Serán los aldeanos que tenía que estar trabajando acá. ¡Ay, mira! Ese es el portal. Es el portal a Minecraft. No me lo puedo creer. Nuevo final, chicos. Dice, bring al Villaher's Tuttle Portal para continuar. Tengo que llamar a los aldeanos que están aquí, ¿no? A ver, tengo que hablar con ellos. Trae al aldeano. Vale, vamos a agarrar a este aldeano. Porque sí son aldeanos de Minecraft, literal. Vienen de Minecraft estos compas. Los vamos a devolver a la realidad del Minecraft. Ah, qué interesante, amigo. Pero ¿y quién me va a estar trabajando ahora las granjas, chicos? Estamos teniendo bastante dinero ahí. ¿Y este tipo? Ah, es un espantapájaros. Mira, aquí están. Aquí están los tipos del Minecraft. Hablamos con él. Ahora sí entramos. ¿Qué pasó? ¿Pudiste traer a los aldeanos de vuelta a su aldea? Que llegamos al Minecraft, amigo. Al traer a los aldeanos. Ok, chicos. A ver. Vean, sí. Ahí están los aldeanos en su casa. Qué bonito. Qué bonito, chicos. Y ahora carga el juego de nuevo. Amigo, hemos sacado tres finales. Tres finales en este juegazo. Chicos, entonces me faltaría lo del Amon Goose Guard. Pero necesito tres monedas. Y solo tengo una. Faltaría comprar dos, loco. Voy a comprar este carro. Y miren, aquí hay una crowbar. Vale, ¿y para qué es la crowbar, chicos? Ah, no será para... Oh, ¿qué es esto, chicos? ¿What? Había telarañas, ¿no? Abrir huevos, cura. ¡Oh! Es la deep web. ¿Qué es esto? Ah, y aquí podemos comprar las monedas que necesito para el último final. Pero vale tres billones de dinero. No, nunca voy a conseguir tres billones, eso sí. Y miren, amigos, aquí tengo plantaciones modo hacker. Obviamente ya he comprado absolutamente todo. Pasó mucho tiempo y miren. Automáticamente voy sacando esas semillas y ya tengo cuatro billones. Como lo pueden ver, tengo cuatro billones, así que es momento de comprar. Lo último de lo último. Vamos a ver, chicos. Este es el final, al parecer, de los Amon Goose o algo así. Es lo que vimos cuando les dije que necesitaba tres monedas. Entonces, obviamente, aquí tengo que bajar y comprar tres monedas. O no sé, es un generador, al parecer, de monedas. Es este, mira. Generador de monedas. Cuesta tres billones y setecientos cincuenta. Vamos a comprar, a ver, chicos. Ok, ya lo tenemos. Ya tenemos un generador de monedas. Necesito... Bueno, ya ven que tengo un Deagle Coin. Me faltan dos. Con tres monedas sacaríamos este maravilloso final. Ahora les voy a enseñar, chicos. Vamos a ver. Y, obviamente, tenemos que esperar a que crezcan esos árboles para que me den más dinero. Pero, a ver, ¿dónde está el generador, chicos? ¿Qué es esto? ¿Será este el generador de monedas? A ver, amigo. Aquí dice una moneda generada. Palanca de gato. ¡Oh! Chicos, primera Dingle Coin. Tengo que esperar otro día, supongo. Para ver si me dan la tercera moneda y la moneda final. Se hace el día nuevo. ¡Y tenemos una moneda generada! ¡Oh! ¡Tenemos tres Dingle Coins para sacar el final definitivo de este juego! Todos los finales, chicos. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Among Us War. Comprar. Ok, Among Us. Espanea un Among Us secreto escondido en el mapa. Ok, tenemos que buscarlo. A ver, ¿dónde estará, chicos? ¿Dónde está el Among Us? ¿A lo mejor en los arbustos? Creo que no, ¿eh? ¿Dónde estás, Among Us? Estaba aquí, amigo. ¿Es este, no? ¿Es este, Among Us? ¿Hello? ¿Es esto, Among Us? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¡Oh, no! ¿Qué sucedió? ¡Es un portal! ¡Una tienda! Tres minutos. ¿Qué es esto? ¡Oh, que viene y me atacan los Among Us! ¡Ay, no, no, no! ¡No puedo comprar eso! ¡Ay, no! ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? ¡Ah, la próxima, la próxima, la próxima! A ver, ¿me transformo en un Among Us? ¿Tal vez? ¡Me transformé en un Among Us! ¡Uy! ¿Qué rayos? Amigo, entré al portal. No sé qué sucedió, ¿eh? No sé qué rayos ha sucedido. Vamos, tenemos que... ¡Perfecto! ¡Ha muerto uno! ¡Perfecto! Ahora puedo comprar cosas. Decía que necesitaba una kill. Vale, compré una vida. Compré una vida. ¡Ayuda! ¡Ayuda, chicos! Vamos, vamos a utilizar esta arma. ¡Ay, no! Es que me quitan vida, amigo. Cuidado. Por favor, por favor. Necesito hacer muchas kills. Tenemos dos minutos para destruir a todos los impostores. ¡Ay, no! Que los impostores están entrando a la casa. Ah, que tengo el arma. Sí, es cierto. ¡Quieren destruir al noob, chicos! No, 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 no. ¡Están atacando a mi hijo! Tenemos cinco kills. Tenemos cinco kills. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Una bazooka. Espérate, la bazooka con seis kills la hacemos. ¡Con seis kills la hacemos! ¡Vamos, vamos, chicos! Voy a comprar la bazooka. Voy a comprar la bazooka. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí está! ¡Me voy, chicos, con la bazooka! ¡Perfecto! ¡No! No, amigo. La bazooka solo tiene para un tiro. ¡Qué rayos! No me lo puedo creer. Me quieren destruir. Me quieren destruir. No lo van a conseguir. No lo van a conseguir, chicos. ¡No! ¡Me mataron, chicos! Espérate, espérate. La bazooka. ¡Perfecto! ¡Lo destruí a todos con la bazooka! ¡Qué crack el de go! ¡Qué crack el de go! ¡Vale, no pueden entrar a casa! No queremos que entren a casa, por favor. ¡Otra kill necesito otra kill nada más! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué puedo comprar? ¡Nov Defender! ¡Ay, tengo cosas para mejorar! Pero solo tengo un minuto, chicos. Se ha laggeado el juego. No sé qué está pasando. ¡Vamos, chicos! Quedan 11 segundos. La bazooka no... No funciona la bazooka. O sea, no tengo... Vamos a comprar esto. ¡Nov Defender! ¡Un Nov Defender! ¡Un Nov Defender! ¿Qué pasó? ¡Tiempo break! ¡Ah, que van a volver a venir, chicos! Vale, y con esto podemos aprovechar y comprar más cosas. Exclusive weapon... Cola... Eh... Temporalmente da... Algo de vida y velocidad. Compramos un Nov Defender, ¿verdad? Podemos comprar a otro con 14. Vale. Defensa... ¡Uy, amigo! Ya no sé qué hacer, ¿eh? Pero creo que vienen de nuevo los enemigos. Entonces no sé cómo recargar la bazooka. Eso es lo malo, chicos. ¡Vamos a tomar esto! ¡Tres segundos! Tres, uno, pum. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Batalla contra el jefe final! Sí me ha dado el éxito. Sí me ha dado el éxito. ¡Uh! ¡No, chicos! ¡No, chicos! Se ha buggeado encima y no tengo balas. Y se ha desconectado. Justo cuando estoy a punto de sacar el final, amigo. Chicos, ahora sí estoy batallando bien porque esta espada es la mejor, miren. Ahí estoy con el Noob Defender. Y ahora se va a venir el jefe final de nuevo. Pero miren, ya voy a poder mejorar al defendedor. Porque, mira, tenemos aquí a esto. Vamos a darle a mejorar. Y tenemos también abrir supermercado de defensa. ¡Ah, ok! Puedo comprar otra cosa más, chicos. Espérate, espérate, espérate. Necesito atacar a otro, atacar a otro, por favor. Tenemos 15 segundos. ¡Vámonos, vámonos, chicos! Ok, a ver si puedo comprar... ¡Witches Brew! No sé qué es esto, pero lo he... No, no, lo puedo comprar todavía. Tampoco se puede, amigo. ¡Ah! No sé qué pasó, pero bueno. Voy a atacar al jefe final con esta espadota. Ni modo, amigo. Nos enfrentamos al jefe final. Así como así, brodies. ¡Vamos a ir sin miedo, chicos! Eso, mira, mira. Le quitamos bastante, ¿eh? Uy, pero me quita... Me quita mucha vida. Eso es lo malo. Espérate, ¿puedo comprar más cosas? No, no puedo comprar nada. No me deja, chicos. Uy, me va a tocar escapar. Me va a tocar escapar. El jefe final se ha puso... Se puso poderoso, amigo. Ultra poderoso. Vamos a atacarlos a todos sin miedo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, cracks. Vamos, mira. No tengo casi nada de vida, pero el jefe final tiene la mitad de vida, bro. Se puede, se puede, se puede. Ahí me mataron. Pero espérate, espérate. No, van a ir a por mi hijo. Vienen a por mi hijo, no. Sálganse de aquí. Sálganse de aquí, ladrones. Fúchile, fúchile. Fúchile, fúchile. Vamos, aquí está el jefe final. Ya no tiene vida, amigo. Ya no tiene vida, ya no tiene vida. ¿Qué pasó? Lo destruimos, creo, ¿eh? Ah, no. Aquí está. Espérate, espérate, espérate. Destruimos al jefe final. Dego destruye al jefe final. ¡Lo destruimos! ¡Lo destruimos! Se fue el agujero de los Among Us. ¿Y he ganado? Uy, eso ha costado, ¿eh? Fue ejecutado como en el Among Us. Desaparecieron todos los impostores. Y he sacado el final. He salvado la casa y he salvado de que hayan matado a nuestro Nubo, amigo. Un aplauso para Dego Boom que sacó todos los finales, chicos. Saqué absolutamente todos los finales de este juego y estuvo súper épico. Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente, por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres, puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal. ¿Qué es? ¡Gracias!